hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es jorge y estamos acá desde el taller de jm fabrications trabajando en este toyota hilux este carro es año 2023 y lo vamos a transformar completamente en la parte de adelante vamos a instalar todos estos accesorios de la marca ARB y Olmanemo vamos a instalar la suspensión vamos a instalar el bullbar mk2 que es la última versión de los bumpers ARB y al bullbar le vamos a instalar también las luces intensity IQ que son las luces más chivas que tiene ARB en la parte de arriba vamos a instalar el base rack con el deflector también ARB todo esto en aluminio y atornillado al techo y vamos a terminar también con el snorkel safari ese snorkel es el snorkel ARMAX que es la versión del diámetro más grueso este carro va a quedar chivísima y este vídeo también va a quedar chivísima así que estén atentos seguimos con la instalación de el bullbar mk2 en este toyota hilux y una parte muy importante de el bullbar es el ajuste entonces ahorita estamos en este proceso que es ajustando todas las partes tiene que haber un espacio entre el bumper plástico y el bullbar para que el movimiento que genere el bullbar con el movimiento del carro no vaya a afectar ningún plástico del carro no vaya a golpear con ninguna parte de la carrocería de hecho ARB recomienda que siempre tiene que haber un espacio entre la carrocería y el bullbar para eso para evitar que el bullbar golpee alguna parte de la carrocería entonces ya estamos ahí ajustando vean que ya instalamos también los Intensity IQ ya están bien instalados hay que ajustarlos porque una vez que se pone la suspensión también hay que ponerlos en cierto nivel para que no golpeen con los ojos de los de los otros carros que vienen al frente entonces vamos a continuar con este carro y ahorita seguimos con la suspensión la plataforma y el snorkel ya estamos listos con la plataforma base rack y ahora vamos a instalar la suspensión recuerden que a este carro lo que le vamos a hacer es instalar la suspensión Nitro Charger Sport esta suspensión va a ser la versión Essentials o sea que vamos a cambiar adelante los resortes los compensadores y atrás vamos a cambiar los compensadores los tornillos en U y vamos a poner una caja una calza en medio del eje y las ballestas ahorita les mostramos esa calcita y después de eso vamos a instalar las llantas este cliente se decidió por unas llantas 285 70 17 es una llanta marca Mickey Thompson en la versión de de para barro y esta es la Baja Legend MTZ entonces es un chuzo de llanta vamos a tener que hacer un poco de trabajos para poder montar esta llanta como montarla en los aros y quitar las originales entonces ahorita les mostramos el avance de este proceso de la suspensión y las llantas recuerden que en la suspensión Olmanemo tenemos tres tipos de suspensión para cuando el carro tiene ballestas como por ejemplo en este carro que tiene las ballestas originales vamos a utilizar la suspensión Essentials es decir que va con la calcita en medio del eje y las ballestas después está la otra suspensión Nitro Charger Sport que ya incluye las ballestas todo eso marca Olmanemo y después está la tope de línea que es la bp 51 que tenemos en este carro por ejemplo que ahí vienen los compensadores con los reservorios externos todos estos productos siempre los vamos a tener acá para entrega inmediata y queríamos aprovechar la oportunidad para que quede claro en este vídeo y Gracias por ver el video. 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 No solamente instalamos el bullbar, también instalamos las luces de última generación de ARB que son las Intensity IQ. Estas luces son de 9 pulgadas. Vean que chivas, esto queda completamente fijo y seguro acá en el bullbar porque ya el bullbar y las luces vienen con las previstas para que ellos se unan y funcionen perfectamente. De esta manera este carro ya quedó listo para la entrega. Esperamos que les haya gustado este video donde le dimos más o menos paso a paso de qué es lo que hay que hacer cuando adquieren un Toyota Hilux. Esto es como lo más inicial que pueden empezar con un Hilux. Les recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video todos los miércoles a las 7 de la noche. Entonces nos vemos la próxima. ¡Pura vida!